¿Qué se celebra el Día del Trabajo? Hoy en Buendía TV te invitamos a conocer acerca de la historia. El reclamo de los trabajadores era claro. Un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 a 16 horas. La protesta llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas en los Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago. Grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, una noble organización de trabajadores logró que el sector empresarial se diese ante la presión de las huelgas por todo el país. Entonces el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, estableció 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo que comenzó en una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Persson. Este movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y el sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año la policía disparó contra los manifestantes, que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado de High Market. El 21 de julio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen. En general, países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day, el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre, Nueva Zelanda el cuarto lunes de octubre y así sucesivamente en todo el mundo. ¡Gracias!